¡Raza! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de El Bello y... ¡La Bestia! Como siempre, acompañado de mi compañera, amiga, comadre y co-conductora, la señorita Nablero, que hoy vienes muy fit. Hoy vengo muy fit porque ahorita voy al gimnasio. ¿Vas al gimnasio entonces? Sí, ya. Estamos muy aplicados. ¡Qué buena onda! ¿Qué te toca hoy? No, la verdad es que ahorita únicamente a mi dieta y a mi... Digamos que noté que me hacía muy bien cardio. Ajá. O sea, obviamente aparté de comer bien, pero más que pesas o peso muerto o esas cosas, era cardio para intentar sacar todos los líquidos retenidos, toda la grasa acumulada, porque me pasaba que empezaba a hacer ejercicio o empezaba gimnasio y yo decía, güey, es que no bajo de peso, porque sí, a lo mejor bajaba mis niveles de grasa y aumentaba mi masa muscular, pero pues nadie veía eso. Claro. ¿Te cuentas? Entonces era una gorda mamada. Bien. Entonces, ahora intento... Sonó horrible de gorda mamada, pero... Depende en qué contexto lo veas. Yo me lo imaginé en un contexto feo. Ah, a ver. Una gorda mamada. Pero fíjate que he estado viendo videos, ahorita hay mucha, mucha información, sobre todo en TikTok, en Instagram, donde a lo mejor hace 10 años te decían, tienes que correr un chingo para bajar de peso. Ajá. Y comer a dos horas, comer cinco comidas, de pocas porciones, y hoy hay una teoría como que siento que, bueno, no sé, a lo mejor es más cómoda, no sé qué tan sana sea, que dicen que sí, la dieta keto, que es el famoso ayuno intermitente de 16 horas, hacer dos comidas de pura proteína y grasa y cero carbohidratos y hacer ejercicio, pero dicen los que saben que el cardio es para agarrar condición física y para bajar de peso son las pesas. Pero al final de cuentas, todo lo que tú quieras, como quieras, es guapísima. Gracias. Te ves exquisita el día de hoy. Gracias. Y empezamos con el chisme. Oye, pues resulta, y quiero, tú tienes más el contexto que yo, y está viendo un video de Carla Panini, esta compañera de nosotros comediante, conductora, locutora, donde mantuvo el silencio mucho, mucho tiempo, y hoy empieza ya como a... A despotricar. Sí, de cierta forma, como a hablar de lo... Como ella tener la segunda opinión de todo el mundo lo que le ha tirado, por ejemplo, con Platanito, que Platanito se hizo muy amigo de Carla Luna, la entrevistó y empezaron así como que a hablar del tema Panini, Cuernos, Américo, bla, bla, bla. Te digo ese chisme que ya sabemos. Pero sí dice, pone en contexto o pone en aprietos a Sergio Verduzco, Platanito, diciéndole al payaso Panzón y diciéndole que, o sea, ¿cómo se te va a tirarme a mí? Si yo en los camerinos lo veía, que hacías cosas, no sé, o sea, no especifico qué, pero a entender que como que Platanito estuvo ahí... Hacía cosas malas. Malas en el camerino. Y dijo, y lo voy a decir en frente a su esposa. Entonces me parece como que ya está empezando a tomar tientes delicados estas, pues estas declaraciones de Carla Panini que las hace en un video. O sea, no lo estamos inventando, sale en video, en un programa que ya tiene, me parece. En un podcast. En un podcast que tiene y está, sí, como que guardó el silencio mucho tiempo y hoy está empezando como a despotricar, ¿no? Sí, la verdad es que a mí, yo en lo personal quiero mucho Platanito, a pesar de ser una persona que he visto una vez en mi vida, se me hace una de las personas más lindas que he conocido, que he tratado. Y mentiría si te digo que sé la vida de Platanito tal cual, porque es mentira. O sea, la verdad es que tengo siguiendo ahora sí que más de cerca su trayectoria desde hace pues casi un año, o más de un año que estuvo con nosotros desde el Cerro de la Silla. Y a partir de ahí le tomé mucho aprecio a este personaje que ya lo conocía de antes, pero no era tan consumidora de su comedia, porque cuando era muy consumido en mi casa, pues yo estaba muy chiquita y sabemos que a fin de cuentas el humor de Platanito siempre ha sido para arriba de 18 años. Que Carla Panini comienza este podcast con compañeros, amigos suyos. Y como dices tú, empieza como ya a decir, ¿sabes qué? Ya estoy harta, no sé cuánto tiempo estuvo Carla Panini en silencio o fuera de foco a fin de cuentas. Varios años, ¿eh? Sí estuvo un buen rato y que ahora llegue a empezar a dar contestaciones creo que está de más. Creo que si en algún momento tú te sientes ofendida o te sientes que están diciendo cosas malas de ti, y que no son ciertas, creo que cualquier persona diría, ¿sabes qué? Las cosas no son así, esto, esto, y sales a hablar en el momento que tienes que hablar. Porque no solamente se habló mal de Platanito o le dijo cosas a Platanito, también se da una situación similar hablando de la cotorriza, específicamente de Slobo, que están en el podcast y ella comenta que en una o varias ocasiones Slobo se ha hablado mal de ella, y entonces, o en el mismo programa, y que una vez dijo que cuando fue a EXA que lo entrevistaran, me imagino que aquí en Monterrey, que ella vio a Carla muy separada del grupo, que una mala vibra, etcétera, etcétera. Esto lo dijo Slobo, ¿ske? Esto lo dijo Slobo en una cotorriza, en un capítulo, y entonces ahora Carla Panini le dice que, pues por si no sabía, ella ni siquiera lo conocía, y que no le gusta, no comparte, digamos, sus gustos o la forma en la cual él ve la comedia, o su forma de hacer comedia, y este, que era un soso, engreído, pero que ella no lo había querido entrevistar en esa ocasión, porque ella era la jefa, la señora del programa, y entonces ella podía hacer lo que quisiera, y en ese entonces, ella dijo que no iba a entrevistar a Slobo, porque ella no conocía ni su carrera, ni quién era, ni absolutamente nada por el estilo, y por eso le pidió a uno de sus compañeros que lo entrevistara. Ahora, ¿a qué voy ahorita? Sabemos todos que la cotorriza ha tomado una fama mundial impresionante, que a lo cual, a los dos, puedo hablar por los dos, nos da muchísimo gusto, los dos tenemos la fortuna de conocer tanto a Slobo como a Ricardo, y nos alegra que les esté yendo tan bien, y creo que ahorita venir a meterte más mierda de la que ya tienes, para mí es, ¿por qué? O sea, ¿qué ganas con esto? Entiendo que quieras limpiar un poco la imagen, entiendo, pero es que así no lo vas a lograr, al contrario, ¿qué pasa? Que la gente que es fan de la cotorriza se va a ir contra ti, la gente que es consumidora de platanito también se va a ir contra ti, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, con los cotorros estás hablando mal de una persona que dices tú no conocer, pero lo estás diciendo soso, lo estás diciendo engreído, lo estás diciendo de mil cosas, y de platanito también te estás metiendo ya con tema de familia, de amenazar, de le voy a decir a tu esposa esto, el otro, siento que lo estás haciendo muy mal, o sea, pudo haberlo hecho mucho mejor, sí contestar a lo mejor si te hicieron alguna broma, un chiste, un mal comentario, pues lo puedes contestar, pero no hablando de más, para mí ya está hablando de más al decirle gordo panzón, o a platanito dices, oye, no, espérate, o sea, son contextos totalmente diferentes. O sea, yo te la compro, entiendo una parte de Carla, más una parte, la parte como de la traición que ella pudo haber sentido con plátano, porque cuando hay un chiste desafortunado que hace platanito, y pues que sí tuvo una repercusión muy cabrona, dice Carla que de las pocas personas que le hablaban para darle apoyo fue Carla Panini, o sea, en ese sentido, como somos amigos, no me esperaba que me retribueras de esa forma, como tirándome por el asunto de Américo y Carla Luna. Bueno, hasta ahí entiendo, pero ya como he visto el decirle gordo panzón, y tratar de meter ese año entre él, ella o él, y su esposa, me parece como que ya, o sea, la onda personal es tú y yo, tú y yo contra, o sea, tú contra mí y nada más. Exacto. Pero ya involucrar a la familia, me parece como que ya no está chido, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, cuando menciona este tema que ella fue de las pocas personas que le habló, digo, ok, tienes un punto, es uno-uno, y si le hubieras dicho, y la neta, este, aparte, aparte de todo esto de que te llamé y que éramos tan amigos, cuando nos íbamos a comer y contábamos nuestros pedos, pues, incluso creo que pudo haber matado y haber ganado este discurso diciendo, tú sabías que yo andaba con Américo y no dijiste nada en aquel momento. Exacto, exacto. Va, entonces digo, ok, ahí lo pones más como en este tema de éramos amigos y estuvo mal lo que hiciste o te me pasaste de lanza. Y en cuanto a lo de los cotorros, si tanto dices no conocerlos, si tanto dices no saber quiénes son, si tanto, pues yo creo que ya lo hubieras dejado en un pasado, porque a fin de cuentas, pues todavía lo traes ahí como metidito. El gran pedo de Carla Panini es que cualquier cosa que pase en México es culpa de ella, o sea, yo creo que si abrir tu Twitter y ver que de los 20 comentarios, o 100 o 1000, los 1000 son de hate, no está padre, ¿no? Claro, o sea. Y como tú lo comentas, creo que estamos a destiempo de, podrá tener razón en ciertas cosas, ¿no? O no, ahí el público decidirá qué onda, o el tiempo, lo que sea. Pero sí me parece que el timing de hoy estar hablando, me parece que no está en timing, pero bueno, digo, es edición de cada quien. Me llamó la atención que vi un flyer donde ella ya va a empezar a hacer la bandera otra vez, junto con un compañero de Multimedios que está ahí con ella en EXA, y este muchacho, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas de ello? ¿Cómo se llama la pareja de Carla Panini en...? Yo desconozco, la verdad. ¿Qué hace Ernestina? Desconoce. Pues sí, hace Ernestina, este muchacho es buen, buen comediante, el chavo lo hace muy bien, y creo que iban a hacer Ernestina contra la bandera, algo así. Ojalá funcione el concepto y ojalá que les vaya bien. Pero en fin, ahí quedó Carla Panini contra Patanito y José Luis Edlo Bosque. Es correcto. ¿Qué más, Ana? Oye, bueno, comenzó ya la academia junto con la voz, está ahí todo bien raro. Está muy raro, ¿no? Está revuelta la cosa. Está muy revuelto, la verdad es que, miren, les voy a ser bien honestas, no le puse atención, yo le puse atención al chisme. Todos esperábamos a ver. ¿Quién va a conducir la academia? La academia la está conduciendo nada más y nada menos, que no me acuerdo. O sea, sé que bailó la corteza en estos 20 años, y Lola Cortez despotricó contra alguien, ya vimos el video. Exacto, a eso es a lo que digo. Pero todavía no sabemos por qué Adel Ramón es que está descartado. No sé quién la está conduciendo, fíjate. O sea, a pesar de que estuve viendo algunos clips para investigar un poquito, me sorprendió mucho ver que Lola Cortez siempre va a ser Lola Cortez, nunca va a salir de su... O sea, a ver, entiendo que van a decir, pues siempre va a ser Lola Cortez, no seas pendeja. Ya sé, pero me refiero a que el personaje culero, al personaje muy firme a sus decisiones, como sin darles chance de que se equivoquen. O sea, como que todo este tema... O sea, ya para que la gente diga que Güey López Gavito es un amor al lado de Lola Cortez, yo creo que ya está, son palabras mayores. Pero, a fin de cuentas, creo que todos le tenemos como este amor-odio. Y ni siquiera es amor-odio, ¿eh? Yo creo que simplemente es como la admiración que le tienes a Lola Cortez y decir qué grandes tienen los de estos para poder hablarle a una persona de la forma en la que se habla. O sea, ¿sabes qué es? Es que como que hay diferencias. Está el mamón idiota. Ajá. Y tú las mamoneas y no te sustenta nada, pero está esta mamona, lo digo con mayor respeto, bueno, soy mal, pero está prepotente, no sé cómo se diga, o sea, esta fue ese hierro para no ser peyorativo, pero lo sustenta. Precisamente ayer estaba viendo yo un video de Lola Cortez de 1980 y tantos, cantando en una obra que se llama José el Soñador, que fue una obra muy exitosa en los ochentas, y la hija canta cabrón, y luego hizo Jesucristo Estrella y canta cabrón, y actúa, y Peter Pan, o sea, lo que lo dice, o sea, lo que dice con la boca del costo tiene con los huevos. Claro. O sea, si Lola Cortez es un monstruo, como le dijo hoy, es un día un monstruo, del teatro musical, está cabrón. Sí, porque justamente en esto de Peter Pan, me acuerdo que ella salía hasta, a ver, volando en el escenario, con un bozarrón, que tú decías, no puede ser, o sea, si uno a lo mejor cuando lo ponen a volar a unos cuantos metros, ya está, con el miedo, o con la tensión de, y si me caigo, y ella literalmente se entrega, pero en fin, dejando a un lado, hablando ya un poco más de lo que es la academia y la voz como tal, bueno, estaban en este concepto de, pues, que iban a pasar, o no, chavos, y entonces le toca finalizar a una chica de nombre Rubí, híjole, mano, a ver, no nos hagamos tontos, la verdad es que canta muy mal, o sea, la verdad sí canta muy mal. Aquí le preguntes por qué quedó, si la academia iba a audiciones, y audiciones, y audiciones. claro, le dijo Lolita Cortés, estoy impresionada de que en más de 7000 audiciones, tú hayas quedado. Claro. Y entonces obviamente se desató en redes sociales, aquellos recuerdos de Madrid, donde, pues, nos acordamos de Yolet, Claro. que fue cuando, creo que era la primera vez que se veía en un programa de televisión que un juez pedía que no votaran por esa persona. Le están haciendo daño. Le están. Que siga aquí la pobre Yolet, y es que sí, Yolet, guapísima la dama, Rubí, canta igual. No, o peor. No, mami. No, 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 es una cosa, es un agasajo. Porque yo estaba viendo, con todo respeto, yo no soy cantante, pero medio sé escuchar, y digo, exacto. Estaba cantando una canción de Pablo, Pablo en la Rubio, que cantar canciones de Pablo en la Rubio, no se me hace como complicado, vocalmente hablando. Porque Pablo en la Rubio, será lo que sea, pero no es una buena cantante. Desde mi perspectiva y punto de vista. Yolet estaba cantando una de Pablo en la Rubio desafinada. Dice, oye, ¿cómo? Yo creo que Yolola Cortés tiene razón de decir, ya no voten por ella, porque le están haciendo daño, porque solamente se está exhibiendo, todo el tiempo los domingos. Claro, pero a la gente es lo que le gusta, a la gente le gusta, me gusta el morbo. En el mundo arde, y le gusta ese tema. Y te digo, entonces, me dio mucha risa, porque como dices tú, a ver, uno no canta, y uno no tiene, ni siquiera, o sea, yo admiro a toda la gente que va, se forma, lucha, hace el casting, se aguanta, pasa hambre, va a buscar a otras ciudades, porque no quedó, y le intenta. Eso es de verdad de admirar. Pero también, no nos hagamos tontos, güey, si no cantas, pues no cantas. Si quedaste por tu entrega, por tu disciplina, por que fuiste persistente, y llegaste, va, ¿qué pasa? Esperemos, falta ver en la siguiente semana, cómo se desarrolla, a lo mejor la chavita estaba nerviosa, pero lo que le decía Lolita Cortés era, a ver, entiendo los nervios, pero cuando un artista tiene nervios, también se le nota el hambre de cantar, el hambre de salir adelante, el hambre de todo, a ti no se te notó nada, simplemente lo hacías mal, entonces me daba mucha risa, porque, y digo, imagínate la impresión, de que millones de personas te están viendo, tú estás en tu mente, y en tu corazón, cumpliendo un sueño que te costó, que lo luchaste, que lo perseveraste, a la, enfrente de unos monstruos, de la música, del teatro, de todo este tema, y que vengan y te digan, no, es increíble, güey, o sea, se siente bien mal, obviamente, y no es que nos burlemos de la niña, que cantó de Rubí, nos estamos burlando del contexto, de la situación, que en cualquier lugar te puede pasar, o sea, si uno va, lo voy a poner así, es como si yo voy con Franco, y le hago una rutina a él, a Checo, a Mole, y les digo, este, pues califíquenme, pero no como mis amigos, no como mis compañeros, sino, pues, van a despotricar contra mí, de una forma asquerosa, güey. No voten por ella, por favor, no le hagan daño, ella cree que es chistosa, no voten por ella, yo diría eso. Exacto, No voten por ella, ella cree que es chistosa. eso es lo que me da risa, que a lo mejor, o sea, si tú vas con algunos de tus compas, y le dices, güey, no quiero, compas, si lo estás haciendo yo, no lo estoy haciendo mal, tú como persona, ¿cómo me escuchaste que cante? Y te van a decir, de la chingada, a ver, les voy a contar una anécdota, yo toda la vida, cuando estaba chiquita, estaba en una academia de canto, y de teatro, y la chingada, íbamos a hacer la obra de, hoy no me puedo levantar, y entonces, este, pues yo fui a hacer, este, bueno, no fui a hacer el casting, simplemente, pues nos pusieron como a todos ahí, ensayar. ¿Qué edad tenías? Híjole, como ocho años. ¿Estaba chiquita? Mi mamá veía una estrella en mí, nadie más la vio, solo ella, entonces dijo, el amor de madre. Voy a impulsar los sueños de mi hija, no, a ver, yo ni siquiera quería, fue como de esas veces que, inscriben a una primita, y tu mamá por deshacer de ti, dice, ay, pues que también vea Ana, ¿no? A mí sí me gustaba cantar, y entonces llegó, y luego es así como que, bueno, vamos a todos, este, vamos a cantar una canción, este, uno por persona, para ir escuchando sus matices, y todo, ¿no? Y yo así de que, madres, madres, ¿qué voy a hacer? Pues sí, ya me solté cantando, y obviamente llegó el, el, la persona de canto, o sea, o la que estaba ahí instruyendo, Así fue de que, cantas increíble, güey, fue lo peor que me pudo haber dicho en toda la historia del mundo, porque yo fui cuatro semanas a esa madre, les digo que estábamos montando la obra de hoy, no me puedo levantar, y luego ya, pues me dio hueva, porque tenía ocho años, y me super valía madre, obviamente yo le dije, ¿pa' qué me va a servir esto? Y ya de grande, toda la perra vida, en los carabobes, y así, no, es que yo sé cantar, a mí un maestro me dijo que yo sabía cantar, porque de la academia, digo, de la audición de No Puedo Levantar, me dijeron que tenía potencial, pero güey, es horrible, te hacen un daño, güey, porque ahora yo ya no puedo dejar de decir, yo sé cantar, aunque yo misma sé que no canto, pero peda agarras huevos y cantas, ¿no? Y sin peda, o sea, me encanta, a mí me encanta cantar, pero yo todavía, o sea, yo creo que apenas hace dos años, ¿cuál es tu canción favorita? Para cantar, con la que audicioné, fue con la de Equivocada de Talía, porque sí, o sea, no es tampoco tan difícil, pero ¿sabes qué me pasó? ¿Nos puedes cantar de seis segundos? No, claro que no, no, porque siempre estoy equivocada, no lo quise ver, no, porque justamente esa partita ya no me sale, porque me sale como, no lo quise ver, o sea, muy mal, ok, con nervio, estaba saliendo yo con un chavo, hace unos años, y entonces, esas veces que uno se le abre el hocico, y yo de que, es que yo sé cantar, y entonces, entonces me dice, que a ver, cántame, y yo, bueno, pero, tipo, nomás no me veas, porque me da pena, ay güey, qué oso, no mames, y entonces yo así de que, eh, así, te machucaste una chicha, qué vergüenza, y entonces, si fuera el chavo, estamos en el carro, está cantando Ana, ya se machucó una chicha, ya se agarró una nalga, con el cinturón de seguridad, este idiota, y güey, terminó, y yo, pensando que yo había hecho, triunfadora, un pinche, un bozarro, triunfadora, así, Yuri, díame la pelas, y entonces, volteó, con una seguridad, ustedes no se imaginan, por eso no apoyan los sueños de la gente que canta de la verga, y volteó y le digo, qué te pareció, imagínense, el chavo con el que estaba saliendo, o sea, mi crush, o sea, yo le había mostrado, tu talento, mi talento secreto, a mi crush, y luego me dice, pues la neta, si cantas medio mal, ¿no? Vega, o sea, ni siquiera por quedar bien, por conquistarte, o sea, no güey, fue horrible, fue horrible, no te levanto, o sea, te tiro el pie, pero, te digo, pero, estás bonita, pero, sabes conducir, fue como que, pues, o sea, si cantas medio mal, pero le echas ganas, o sea, una pendejada así yo, de que, dije, guau, güey, todo este tiempo viví engañada, pero, sí, entonces, ahí es cosa a lo que iba, ríense, o sea, saludos Rubín, saludos para ti, toma este ejemplo, sí, toma este ejemplo para que de verdad te sirva, Lolita Cortés te está haciendo un bien en vez de un mal, ahora lo puedes considerar así, pero de verdad, ya de grande, para que no pases estos osos tan espantosos, pero sí, ahí quedó, oye, vamos a darle una vuelta ya por último, por último, no del programa, sino esta última nota del, de Amber contra Johnny Depp, que ya sabemos del resultado, pero me dio gusto, me dio gusto, pero también me pregunto, Camil Vázquez se llama la abogada de Johnny Depp, era parte del equipo, porque en sí no era, o sea, a ver, si era su abogada, pero, pero creo que ella fue la que llevó el caso, porque en su firma, el que lleva el caso, como tal, es Ben, su abogado, el que está sentado siempre al lado de él, él y Camil, también, o sea, entre los dos, este, estuvieron ahí a la par, pero digamos que el titular, como tal, es Ben. que es el abogado, bueno, Camil Vázquez, en este rollo de hacer el papel bien, en, en este juicio de Amber contra Johnny Depp, en su firma, la ascendieron, voy entendiendo que tú eres como un tipo empleado, de una firma de abogados, ajá, y luego de repente te dicen, ya no eres empleado, ya eres socio, o sea, ahí entran otro tipo de responsabilidades, entra otro tipo de lana, claro, y está cabrón, y me dio gusto por ella, aquí la única pregunta es, si, si ganó un caso muy cabrón, si, si estaba muy cabrón ese caso, sí, 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 sin problema, o sea, la verdad es que, no era como, como Johnny Depp, por todo lo que pasó, la tenía ganada, no, ok, no, la verdad es que sí estaba, estaba bien complicado, y, entiendo tu punto, a mí me, me daría más ruido decir, ok, el, el juicio era complicado, pero, la estamos ascendiendo, porque hizo un excelente, labor, en este juicio tan difícil, pero, si hubiera sido este juicio, igual de difícil, con personas que no fueran, Johnny Depp y Amber, la hubieran ascendido igual, o sea, a mí me causa más ruido, como el decir, fue por Johnny Depp, o, o, o fue de verdad, porque la misma, eh, empresa, o la, bueno, más bien, el mismo consorcio, dijo como, ah, sabes qué, este, lo hizo perfectamente bien. es que, desde, las primeras semanas, se veía la tendencia, de que Johnny Depp iba a ganar, aquí, lo más cabrón hubiera sido, o sea, poniendo, digo, con todo respeto para Camil, que lo hizo muy bien, pero, un caso cabrón es, la, vas perdiendo, vas perdiendo, el caso de Amber, por ejemplo, que, sabíamos que iba a perder, y de repente, saca un artilugio, en la boca de Amber, y pum, gana Amber, o el, o desestima el caso, o algo, ahí es un listo, este güey es el cual es la pena, no porque Camil no valga la pena, pero, si se empezó a ver, una tendencia desde el principio, que Johnny Depp era el ganador, sí y no, lo que pasa es que, a fin de cuentas, dentro de los registros, sabes que, yo creo que la primera semana, que fue la declaración de Johnny Depp, si todos decíamos, no, esta pinche vieja se mamó, después, cuando entra, el psicólogo de Johnny Depp, dice que, ambos, este, se hacían daño, a fin de cuentas, no era, si, Johnny Depp tampoco, dejó, dejó, dejó de pintar a Johnny Depp, como, la súper víctima, sabes, o sea, sí era víctima, pero tampoco era tanto, y creo que ahí, como que, las alarmas del equipo de Johnny Depp, se encienden, porque a fin de cuentas, era una persona, que era, parte de, de, los testigos de Johnny Depp, pero a fin de cuentas, no es que le hiciera un daño a Johnny Depp, la persona, pues, a fin de cuentas, tú juras decir la verdad, claro, y, este, lo dijo tal cual, o sea, dijo, a ver, sí, Johnny Depp llegaba con esto, esto y esto, y me contaba esto, y esto, y esto, pero también yo sabía, como reaccionaba Johnny Depp, que no llegaba a tiempo a los llamados, que traía un tema de alcoholismo, que traía un tema de droga, entonces, como que siento que ahí, este, es cuando, medio tambalean, que dicen, híjole, pues, que va a tomar, que va a tomar el jurado, como, como percepción, digo, todos sabemos, y todos entendemos, que su relación estuvo de la chingada, pero, creo que, ahí, como que sí pudieron haber tambaleado un poco, y lo que, se le reconoce, públicamente, y mundialmente, a Camil Vásquez, es que, ella levanta la mano, dentro de, de la gente que estaba sentada, con Johnny Depp, que estaba Ben, Ben, era el primero que empezó a entrevistar a Amber, sin embargo, pues, para las artimañas, de esta maldita perra, me quedé un poco mal, este, de esta maldita, pues, como que, no contestaba las preguntas, o como que, el hombre, a fin de cuentas, un buen hombre, nunca va a someter a una mujer, o nunca la va a llevar, como, como a eso, a pesar de que era un juicio, tan complicado, como que Ben, todavía se le apachurraba, tantito el corazón, cada vez que, que esta perra, intentaba llorar, o algo así, y entonces, ¿qué pasa? Camil levanta la mano, y dice, ¿sabes qué? Yo, yo la entrevisto, porque los hombres tienen como, todavía este, les da cosita, sacarle los compitos del corazón, de mujer a mujer, está, está más, más parejo. Es muy respetuoso, ajá, y fue lo que pasó, entonces, Camil levanta la mano, de repente, de la nada, cuando, como que todos estaban tambaleando ahí, porque, Ben también, como que se le hacía chiquito el corazón, entonces, como que no iba el grano, y Amber no cedía, ¿qué pasa? Que levanta la mano Camil, llega, y esta sí se pone, de que vamos a darnos un tiro bien, o sea, yo no voy a ceder, yo no esto, yo no lo otro, entonces, me imagino que de ahí viene el reconocimiento de la marca, decir, ok, o sea, te portaste, este, como Superman, cuando a lo mejor, pudo haberse, visto tambaleante aquí todo, pero lo sacaste a flote, porque, y más, yo creo que, me imagino que le aplauden el hecho de, yo levanto la mano, y digo, yo me apunto a... y sabes que, aparte, digo, hablando como firma, es un gran prestigio que toma la firma, porque, de por sí, el caso mediático, te da, y ya ahorita, cualquier, digo, si yo fuera, super famoso, y alguien me difama, voy con la firma directamente, o sea, mediáticamente, y comercialmente, me conviene, y aparte, Camil Vázquez lo hizo muy bien, pues ahí tiene su premio, ¿no? Ahí quedó, Camil Vázquez como, socia hoy de la firma, de el caso, que llevó a cabo, de Johnny Depp contra Amber, ¿qué más? Pues mira, justamente hablando de esta firma, yo creo que la va a ocupar pronto Brad Pitt, ¿tú crees? Pues mira, ahí les va. Más bien Angelina, dale, y yo te digo mi postura. A ver, yo te voy a decir, porque creo que lo va a necesitar Brad Pitt, pues resulta y resalta que tendremos un juicio próximamente, porque, no, Johnny Depp no, Brad Pitt asegura que Angelina Jolie se metió en la venta de sus viñedos, por lo, para, no entiendo si para que no se vendieran, o para que bajaran el precio, o, eso todavía no lo tengo como bien estructurado, pero al parecer quiere demandarla, por el hecho de que, pues ahí estuvo, no sé si diciendo, poniendo mamadas, eso es lo que yo sé, pero tú corrígeme. Mira, resulta que ellos compraron, en pareja habían comprado una parte del sur de Francia, donde iban de vacaciones. Sí, con sus 35 mil 900 hijos. Exactamente, y es una, es una, es un predio, o es un terreno, que, que usó Johnny, Johnny Depp no, Brad Pitt, lo usó, para tener unos viñedos. Ok. Y es una marca de vino, que tiene Brad Pitt. Y, aquí lo, cuando se divorcian, pues como que hay una repartición de bienes, y, y el rollo. Aquí la cuestión es que, va a demandar, porque, debe haber un contrato, donde no se puede vender, ningún pedazo de previo, a menos de que ambas partes, estemos de acuerdo. Aquí lo que hizo Angelina es, vendió una parte del predio, en, me parece, que 160 millones de dólares, fue lo que vendió, sin a veces la Brad Pitt, por eso, la va a demandar, porque, de cierta forma, es, vende una parte, de un terreno, y creo, aparte, ya ha hablado medio mal, de los, del viñedo, o de la marca de vino, que tiene Brad Pitt. Entonces, es por eso, que va a demandar, no si, como tal, por los viñedos, pero si, por un predio que vendiste, donde no me consultaste, entonces, ahí, ahí va a haber pedo, es hasta ahí, donde va la nota. Pero bueno, pues quién sabe, la verdad es que desconozco, me voy a poner más al corriente, en caso de que pase algo, para la siguiente semana, poderse los traer al pie, de, al pie de la letra, como, en el caso de Johnny, cuando los números, fíjate, ellos compraron este predio, hace varios años, me parece que, como en 65 millones de euros, algo así, de tal forma, que ya subió, es que, fíjate, que alguien me explicaba, no sé qué tan cierto sea, que si tú eres, así como, así Hollywood, de la madre, por el simple hecho, de ser tuyo, sube, sube el precio. Claro. Alguien me decía, del caso de Gordon Ramsay, Gordon Ramsay vivía, vivía, o vive en Londres, y, se hace muy famoso, va a firmar, o a grabar las series, en Estados Unidos, se va a Hollywood, y, ahí compra, una casa, en una calle en Hollywood, cerca de Hollywood, y que, si tu casa, o sea, en esa cuadra, donde va a ir Gordon Ramsay, si tu casa, valía un millón de dólares, había subido otro millón más, nada más, porque estaba Gordon Ramsay, no sé si acá, en este caso, sea lo mismo, o sea, es de Brad Pitt, y, 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 y compran un pedazo de, de tierra de Brad Pitt y Angelina, ¿no? Sí, yo creo que sí, es que, ¿cuántas cantidades, exhortas de dinero, no mames? Mil millones de dólares, es lo que vendió, no, mil millones de pesos, es lo que, es lo que compraron el terreno, y ahorita, con 165 millones de dólares, son 3 millones de pesos, lo que vendieron, en la parte del predio, que vendió Angelina y Angelina. Sí, a ver, vemos también que Angelina Jolie y Brad Pitt, tampoco son cualquier persona, que sale en Hollywood, o sea, son estrellas de, del cine, de años, o sea, literalmente, desde, decir, ah, sí, a mí me tocó ver a Brad Pitt, desde que estaba chiquita, y ahorita, todavía si sale una película, es, guau, o sea, está guapísimo, se mantienen los dos guapísimos, entonces, sí, yo creo que le da una, se dice plusvalía, sí, una plusvalía, este, a sus, a sus terrenos, a sus inversiones, y, y me imagino que es como todo, también cuando algún actor, o cantante tan famoso, tiene, este, alguna inversión, en algún lado, y entonces empiezan a hablar mal de él, o caen un escándalo, también se vienen para abajo, o sea, es tanto para bien, como tanto para mal, este, su fama, y como la, la utilizan, pero bueno, pues, no sé si quiero que se vayan a juicio o no, porque no sé que si lo vayan a transmitir, y si no lo transmiten, ya está bien culero, la neta, sí, pero aparte es que, ya nos acostumbramos al drama de Amber y Johnny, exacto, pero aparte ahí era, era pedo, o sea, te van a mandar por un predio, y no sé qué, a lo mejor no es tan mediático, o si quieren colgar, de qué decir, o si igual, porque, pero vamos a suponer que tú eres dueña de un canal de televisión, y te van a decir, oye, vamos a transmitir el juicio entre Brad Pitt y Daniela Jolie, por un predio, lo veo, o sea, lo veo sin pedos, porque así como pasó con lo de Johnny Depp y Amber, que es que tiene una cosa, a lo mejor ni siquiera ellos van, no, a ver, solo si van, o sea, yo como canal de televisión voy a decir, bueno, pero tiene que ser todo como el de Johnny Depp y Amber, uno de los dos tiene que decir mentiras, que le tiene que descubrir, aquí no sé, es que sabes que aquí es tan interesante, que un abogado no llegue a un abogado gringo, porque aquí en México no pasa, sí, sí, no mames de que, ah, no, fíjate que con 30 pesos lo arreglan, no, no mames, pero sí quiero entender que como es, como es un, en este caso, si es como dice la nota, en este caso es un tipo, es un pedo de contratos, es un pedo de papeles, no creo que sea termediático como un pedo de que tú me hiciste, yo te hice, te cagaste. Es que según yo, lo que había leído en tu directo, te digo, no sé si sea falso o no sé qué, es que, digamos que Angelina, o sea, parte de la demanda que le iba a meter Brad Pitt a Angelina, es porque había hablado mal también de, pues, el terreno y de sus vinos, entonces. Por difamación, ay, pero hablaste mal de mi vino, ay, bueno, mami, o sea, como que no siento que sea tan atractivo como te cagaste en mi cama, güey, o sea, sí, sí, ahí sí, me rompiste los cinco con una botella, ¿no? Claro, era el dedo, no el hocico, ay, chiquito, hermoso Johnny, besito. Y fue este dedo, o sea. Sí, 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 pobrecito. Este, y pobrecitas de nosotras también, no, no es cierto. Oye, bueno. Mármate, la vida te va a coger Johnny Depp, qué vergüenza. No mames, qué vergüenza Johnny, perdón. No, Dios quiere. Me disculpa, me disculpa Johnny. Dios quiere y sí, espero, pero bueno. Este, fíjate, güey, ya no es inglés. Yes, of course. Oh my God. ¿De verdad? ¿Qué ibas a decir ya para encerrar? Sí, que ya no, no, ya se me fue el pedo, pero en fin, este, yo sí, a mí sí me, ah, ya me acordé. Así como empezó el juicio, el juicio de Johnny Amber, que a fin de cuentas era por una difamación de que la había golpeado o no, ¿cuánto pinche trapito nos salió? Eso sí. Entonces, imagínate que de repente el Brad Pitt diga, y por eso, y cuando me la chupaste y no te los tragaste, ¿qué? Yo no dije nada, o sea, este es el morbo que uno quiere ver, pero bueno, tómenlo en cuenta. Cuando fuiste a África a adoptar y vinías bien apestosa y como quiera, ahí la entré. Claro. Oye, qué bonita plática. Pero a ver, así va. Vi un video, escrita la nota de Cristian Nodal, que anda con una sucusuco, ¿cómo se llama la chava? Sí, de ruido. Casu, Casu, ¿no? Casu. Casu es una rapera argentina, que anda muy de la mano, pero me da mucha risa. Perdón, hay un TikTok, no sé si lo has visto. ¿Sabe Luis Miguel? Su mamá se murió, su papá lo chingó, y anda con estas mamadas, y se le da la foto de Cristian Nodal, todo tatuado, y con el pelo amarillo, y de colores. Tienen razón, güey, o sea, Cristian Nodal viene como que está, traumadillo. No, a ver, no sé. Ay, perdóname, te toqué a tu ídolo. No, a ver. Sí se, sí se está desgraciando este güey solito. Sí, pero a fin de cuentas, pues es su físico, mientras no se dañe su talento como tal, pues la verdad no lo tengo. Pero yo creo que va de la mano el talento con la imagen, yo siento. Eres artista, el artista vende imagen. Aunque estamos en unos tiempos ya diferentes. Estamos en tiempos cambiantes. güey, sí parece, sí parece peluca de payaso, o sea, no mames. Ay, pero bueno, el siguiente y último chisme que les tenemos el día de hoy es que sí, pues se les vio en las calles de Guatemala, muy agarraditos de la mano, a Casu y a Cristian Nodal. Casu, para los que no saben quién es, es una rapera argentina, que tuvo sus que veres con Bad Bunny. Si no saben quién es Bad Bunny, pues es el reggaetonero más famoso ahorita de Latinoamérica, incluso del mundo. este, muy exitoso, pero bueno, entonces, se les vio muy agarraditos de la mano, muchos paparazzis, la gente ahí siguiéndolos, y, mira, no sé si, si esto lo dijo antes, lo inventaron, o lo dijo hace poquito, Cristian Nodal dijo, yo tengo muchas amigas, entonces, pues, y es válido, si, pues él está soltero, claro, ¿cuál es el pedo? si no le haga daño a nadie, y si las chavas están aceptando ese tipo de relación de amistad, amigos con beneficios o con derechos, es muy pedo de los dos, si no tenemos lo que meternos en lo que no nos importa, lo que sí, es que Cristian agarra el pedo, wey, estás guapito, ¿por qué te desgracias tu imagen, wey, no mames, pelo amarillo de colorado, pareces pollito, wey, esos que venden ahí, que lo agarren y se mueren los pollitos, ya, no le digan nada, por favor, perdóname, respeta, ¿qué canta Cristian Nodal? Adiós amor, adiós amor, no, eso es para abrir, sí, adiós amor, esa, me voy de ti, ¿está buena hacerlo? sí, y otra vez para siempre, Belinda, ya me voy, ¡uh! oye, vámonos, redes sociales, por favor, Ana. Ana Valero con V y doble, en todas mis redes, para que me sigan. Señores, esto fue VIVESTIA, nos vemos el siguiente viernes, el día de hoy, estaremos en Metepec, Estado de México, allí en Mercado Casa Vieja, en la gira Voy Solo, ayer estuvimos en Virgol, con un gran éxito, si no Virgol, ahí en el Rincón del Totem, váyanos siguiendo, porque vamos a seguir viajando, el Rincón del Totem, ¿cómo se llama ese hoy? Néstor Guzmán, el Tucán, y con el Muerto, también no se pierdan, esta gira, de Chochenteros, el próximo, 23 de junio, estaremos en Sabis Potosí, en Lemorochos Bar, Macario y yo, el 24 de junio, en la Caja Popular, en Querétaro, y el 25 de junio, estaremos en este, cierre de gira, Teatro del IMSS, de Guadalajara, Jalisco, con grandes invitados, como Nancy Olvera, el Muerto, el Vampiro Canadiense, Ana Valero, y muchos más. Esto fue El Bello y La Bestia.